El presidente de la empresa Phantom Secure Vincent Ramos es el presidente de la empresa Phantom Secure, con sede en Canadá, dedicada a vender celulares encriptados y modificados para una mayor seguridad. El canadiense tenía clientes conocidos en México, Cuba y Venezuela. Sin embargo, el Bureau Federal Investigación, FBI por sus siglas en inglés, asegura que el cartel de Sinaloa era uno de sus mayores compradores. Phantom Secure tomaba celulares BlackBerry y los modificaba, les quitaba micrófono, cámara, navegación, internet y los servicios de mensajería. Además les instalaban un sistema de correo encriptados. Estos celulares terminaban, de acuerdo con el FBI, en líderes de alto nivel de nefastas organizaciones criminales transnacionales. Otra de las características de los celulares, es que si un cliente era arrestado, se destruían los datos en su teléfono. El FBI sostiene que debido a la funcionalidad limitada de los teléfonos, y el hecho de que solo operan dentro de una red cerrada, todos los clientes de Phantom Secure, están involucrados en actividades delictivas graves. Entre los crímenes que se les han relacionado, están el tráfico de drogas, asesinatos, agresiones y lavado de dinero. Sostuvo el agente especial Nicolás Cheviron, de la división de San Diego del FBI. Con Phantom Secure, Ramos obtuvo millones de dólares proporcionando un servicio diseñado para que los delincuentes de cualquier parte del mundo, logren realizar sus crímenes sin ser detectados. Las ganancias alcanzan, según el FBI, los 80 millones de dólares en los últimos 10 años. Las autoridades norteamericanas preven que los usuarios de dichos teléfonos encriptados, alcancen hasta las 20.000 personas. Sin embargo, el imperio de Vincent Ramos no duró mucho, el pasado 7 de marzo fue detenido en Bellingham. Además, hay cuatro de sus socios fugitivos. Con la aprehensión de Ramos, precisó el FBI, fue desmantelada la red de Phantom Secure. Las acciones contra esta red de comunicación se dio con la colaboración de la Policía Federal Australiana, la Real Policía Montada de Canadá y las agencias de aplicación de la ley en Panamá, Hong Kong y Tailandia, así como las autoridades estadounidenses. Las acciones de las autoridades norteamericanas representaron la primera acción contra una empresa que ayuda a una organización criminal, en ese caso, brindándoles tecnología. La primera acción contra la ley en Panamá,